¡Aleluya! 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 ¡Venció a la muerte y resucitó! ¡Aleluya! 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 ¡De toda nación cantando al Rey Jesús! ¡Aleluya! 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 La noche yo soñé, me di en Jerusalén, y el templo contemplé. Oían a los niños canciones sin cesar, los ángeles del cielo parecían contestar. Los ángeles del cielo parecían contestar. Jerusalén, Jerusalén, alzame a cantar. ¡Oh, sana! ¡Pía Santura! ¡Oh, sana! ¡Tu rey! El sueño cambia, la calle pudeció, cesaron los hosanas, pues el oro en pudeció. El sol perdió su lumbre, el día oscureció, la sombra de la cruz en la barra apareció. La sombra de la cruz en la barra apareció. Jerusalén, Jerusalén, alzame a cantar. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Tu rey! Si de nuevo el sueño cambia, la tierra nueva fue, y la ciudad santa, el premio de la fe. La luz de Dios iluminó, la puerta franca está, y todos los que quieran podrán volver. Y todos los que quieran podrán volver. ¡Jerusalem! ¡Jerusalem! ¡Alzate a cantar! ¡Josanna en las alturas! ¡Josanna tu Rey! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana a tu rey!